¿Qué es el presupuesto? No es un dato menor tener presupuesto o no tener presupuesto. Aquí parecería que algunos quieren minimizar el hecho de que no tengas presupuesto, como diciendo, bueno, se pueden arreglar. Cuando no tenés previstas las obras, cuando no las tenés identificadas en el presupuesto, tenés que tratar de ver si tenés recursos para poder hacerlas. Y allí es donde seguramente podemos tener la dificultad, porque hoy el Ministerio de Infraestructura de la Nación tiene que estar buscando las partidas para poder estar licitando esa obra. Distinto sería si el presupuesto ya lo contenía. Entonces, esto no es un tema menor. La verdad que tanto en el nivel nacional como en el nivel provincial, no tener presupuesto es una muy mala señal. En momentos difíciles, en momentos en los que hay que facilitarle las cosas a la gente, generar un clima que distienda tensiones, que genere expectativas positivas, no es precisamente la mejor señal de la política dejar sin presupuesto a los poderes ejecutivos. Gracias. 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 Gracias.